¡Suscríbete al canal! 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 Y también felicidades a mi papacito que me está viendo en la televisión y a mis compañeros de grupo y por supuesto a mi gran jefe Tito Portales. Muy bien, hoy vámonos con tres videos. El número uno a cargo del grupo Amnesia donde vocaliza Lucero, Deja que salga la luna. El dos es la Orquesta Internacional Kibo, ahí aparece Yesenia. El tema es el Chupetón y el número tres, American Junior con este baile de caché. El tropicalísimo sabor de... ¡Hasta ya! Deja que salga la luna, deja que se oculte el sol, deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas te llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que lo hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Yo sé que lo hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna, deja que se oculte el sol, Deja que caiga la noche, deja que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas te llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que lo hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Yo sé que lo hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Y otra vez, suavecito, desde Ciudad Arce, a Tres, a Tres. Yo sé que lo hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Yo sé que lo hay en el mundo, yo sé que lo hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Ay amor, que te esperaré, hasta que el sol se oculte, rico. Ay amor, de nuevo, Magnoa. Ayer que me voy de barra con mi compadre, que ya estoy en la mañana un poquito tarde, agarramos la parranda y el vacilón. Pero llegando a la casa, que me miró un chupetón, ¿dónde crees que lo traía tu padre? En una mano, no, no, en una oreja, que no hay que ir, en una ceja, no, no, en la mejilla, que no hay que ir, traía un tremendo chupetón aquí en el pecho. Y cuando llegué a la puerta de mi casita, se hace acá para recibirme la más chiquita, que la agarre y que le doy un pellizquito. Y que se arranca llorando, bien bonito, ¿qué le hiciste a la niña? Me preguntó mi mujer, le pegué porque ella me hizo un chupetón. Qué bueno, porque ahorita vas a ver, este gran chupetón que también me hizo a mí, ¿dónde crees que lo traía tu padre? En una mano, no, no, en una oreja, que no hay que ir, en una ceja, no, no, en la mejilla, que no hay que ir, me enseñó el chupetón. En la cadera. Música 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 Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché. Ha nacido un nuevo baile, elegante y con sabor, para que goce la gente de mi lindo El Salvador. Lo que todos esperaban es el baile de caché, para que gocen las nenas y los chavacos también. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché. Es un baile suavecito, que a todos contagiará, si tú quieres aprenderlo, hoy te lo voy a explicar. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché. Todos con caché, busca su pareja, la toman de la mano y vamos a bailar. Mueve la cintura, dando media vuelta, un paso para adelante y otro para atrás. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché. Todos están disfrutando con el baile de caché, lo bailan las secretarias y los futores también. Lo bailan chicos y grandes, no importa el sexo, la edad. Lo bailan en carnavales, en pueblos o en la ciudad. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché. Todos con caché, busca su pareja, la toman de la mano y vamos a bailar. Muevan la cintura, dando media vuelta, un paso para adelante y otro para atrás. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con gallet Mueve la cintura